Amor, mira el regalo que te compré. Pero no es para mí ese regalo tan barato. Yo no quiero eso. No tienes que tirarlo. Es que no tengo dinero y tú lo sabes, para comprarte uno caro. Ni siquiera porque es mi cumpleaños. Yo me merezco algo caro. Tú sabes que yo quiero una televisión porque en esta casa no hay. Sí, yo sé que tú quieres una televisión. Pero tú también sabes de que en la casa no está la cosa bien, de que tenemos demasiada deuda. Tenemos dos meses de renta atrasado. Pero si tú no tienes dinero, debiste de buscar lo prestado. Yo quiero una televisión porque todas las mujeres de aquí del barrio tienen televisión. Y en esta casa no hay televisión. Yo no quiero eso. Debería de darte vergüenza. Amor, por favor, entiende. La cosa está mala. No tengo dinero para comprar una televisión. Por favor, entiende. Me hame caso. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Pero yo quiero una televisión nueva. Y ni siquiera porque es mi cumpleaños. Tú me regalas algo que valga la pena. Eso no vale ni 200 pesos. Y yo no quiero eso. Amor. Ay, Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer con ella? Mira, mira. Hasta la ensució. Mi esposa no entiende de que yo no tengo dinero. La cosa está mala para yo comprar una televisión. Debemos dos meses de renta. Y así ella quiere que yo compre una televisión. Donde no pueden sacar de la casa en cualquier momento. Pero si eso es lo que ella quiere, un regalo caro. Yo le voy a comprar su televisión. Yo se la voy a comprar. Mi esposa no entiende que yo necesito mi televisión nueva. En esta casa no hay televisión. Yo no tengo en qué entretenerme. Y él no piensa en eso. Solo piensa en que compramos regalos baratos. Mira, mujer. Está bien. Yo te voy a comprar tu televisión. Eso es lo que tú quieres. Te la vas a comprar. ¿De verdad? Sí. Ay, qué bueno. Qué feliz me hace escuchar eso. Tú ves que tú tienes para comprarla. Está bien. Yo tengo. Después no digo. Después no diga. Sí, sí. Lo que tú digas. Ay, Dios mío. Qué emoción. Voy a llamar a la chismosa de mi amiga para contarle todo lo que me hizo mi esposo. Alo. Hola, Teresa. Ay, te estoy llamando para contarte un chisme. Una bomba. Mi esposo, el día de mi cumpleaños, vino a regalarme una zapatilla barata que solamente era para ponérmela y que se rompieran seguramente porque eran muy baratas. Y le tuve que hacer un berrinche y decirle de todo. ¿Y a qué no crees? Me va a comprar la televisión nueva que yo quiero. Claro, amiga. Yo no puedo venir a aguantarle cosas a ese hombre porque siempre tiene un cuento, siempre tiene deudas. Y siempre, según él, dije que tenía un dinero para pagar la casa. Pero mira, ya encontró dinero para comprarme mi televisión. Sí. No, a mí no me importa que esté en cara porque para eso él trabaja. Y si yo quiero mi televisión, él debe de comprármela. Ok. Sí, sí, cocinale a tus hijos. Yo te llamo solamente para decirte eso. Nos vemos. Esa chismosa. Ya se lo dije a ella para que así los llegue en el barrio, que mi esposo me va a comprar una televisión nueva. Ramón. ¿Qué pasó? Pues me habla un momento. Dígame, dígame. Mire, yo sé que tengo dos meses atrasado en la renta. Sí, qué bueno que usted lo sabe. Sí, pero vine a ver si usted me da un mes más. Un mes. Mire, un mes yo le voy a pagar toda la renta que le debo. Se lo prometo. No, vi como así. Usted hace dos meses me está diciendo lo mismo. Usted está trabajando. Yo sé y se lo estaba guardando y dinero, pero... Entonces, si usted lo tiene guardado, dérmelo. Necesito para algo, una emergencia. Dígame si tú me va a dar un mes. Mire, yo se lo voy a pagar. Es que mire, usted siempre se está inventando una excusa. Y a mí no me gusta eso. Yo le dije a usted bien. Usted dijo que me lo iba a pagar en este mes. Ahora que está pidiendo otro. Así no, usted tiene que ser consciente. Yo sé y reconozco que está mal lo que hice. Pero ahora sí voy a cumplir. Confía en mí, por favor. Pues mire, yo le voy al otro mes. Pero si no me lo pagan el otro mes que viene, sabe que se va a ir de mi casa sin excusa ni nada. Porque de eso que yo como. Y si tú no me pagas, yo no como. Está bien, yo lo sé, yo lo sé. Yo le voy a pagar. Y muchas gracias. Eso espero. Porque mire, oye, ni le pregunté para qué. Para qué necesita ese dinero. Pero voy a confiar en usted. Oye. Está bien. Gracias. Está bien. Hombre, siempre con una excusa. Viendo trabajando. Trabaja y... ¿Para qué será ahora que necesita ese dinero? ¿Para qué? No me gusta esa vaina, no. Pero si no me pagan el mes que viene, lo saco de mi casa. Lo saco. Y yo no voy a aguantar más a esto. Amor. Llegué. Amor. Oh, oh. Dime, amor. Ay, Dios mío. Esa es mi televisión nueva, amor. Sí, esa es. Y es para mí. Ay, no sabes lo feliz que me has hecho. Soy la mujer más feliz, amor. Te amo. Qué bueno que te haya gustado y espero que la disfrutes. Gracias, amor. La voy a conectar de una vez para ponerme a ver novela en ella. Te amo. Está bien. ¿Eso era lo que tú querías? Sí, amor. Sí, amor. Eso era lo que yo quería porque es que yo soy una mujer que merezco un regalo caro. Y en verdad, discúlpame por cómo te hablé ahorita, pero es que eso estaba muy barato para mí. Y más que hoy es mi cumpleaños. Está bien. Y feliz cumpleaños. Gracias, amor. Te amo, mi vida. Si ella supiera cómo fue que yo compré esa televisión, si ella supiera qué va a pasar si no pago esta casa en un mes, ella ni se imagina en qué lío estoy metida o estamos metidos. Hola. Hola. Que recuerde, que dijo Ramón que recuerde pagar la casa hoy. Ay, qué vergüenza. Yo no he olvidado pagarla, lo que pasa es que no tengo dinero. Pero dile que me dé dos días más que yo le voy a pagar el dinero completo, Dios mediante. Ah, está bien, yo le aviso. Está bien, gracias. De nada. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo ni un peso para pagar la casa. Y yo sé que se cumplió hace tres meses la cuota. ¿Qué hago? Por comprar esa televisión. Todo pasó por esa televisión. Pero eso era lo que ella quería. ¡Mujer! 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 ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué tú estás tan alarmado? Nos van a sacar de la casa. Nos van a sacar de la casa. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo qué? ¿Por qué? Porque tenemos tres meses sin pagarla, por eso. Pero tú tenías dos meses adjuntados. ¿Por qué tú lo gastaste el dinero? ¿Tú lo tenías guardado? ¿Se te olvidó que tú me hiciste comprar la televisión? No, yo te decía que no tenía el dinero completo. ¿Y fue de ahí que tú la compraste? ¿Fue de ahí? ¿De dónde más? Yo no tenía dinero. ¿Y tú no querías un regalo barato? Mira tu regalo caro ahí. ¿Ahora quién va a pagar la casa? ¿Nos van a sacar de aquí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer si nos sacan de aquí? Pero, es más, vamos a hacer esto. Vende la televisión. Porque me daría vergüenza que mis amigas y los vecinos vean que nos están sacando de la casa porque no tenemos dinero para pagarla. Como quiera. No se puede. Porque si la vendemos, no es una de dinero que yo di. Y no va a poder pagar. Además, son tres meses ya. Antes eran dos meses. Y yo no tenía ni completo, tenía dinero. Y ahora mucho menos. Dios mío, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Nos van a sacar de la casa? Recoge lo tuyo. Que en esta vuelta no vamos. Nos van a sacar. Dios mío. Pero, ¿y para dónde vamos a ir sin dinero y sin casa? Wow, yo debí de hablar bien con mi esposo. Y no obligarla a que me comprara esa televisión. Porque yo atacar, él la compró. Y ahora no tenemos dinero para pagar la casa. Nos van a echar a la calle. Saludos. Ay, Ramón. Dígame. Le dieron el mensaje que le envié de dos días más y yo se lo voy a pagar los cuartos. Me lo dieron fuerte y claro. Pero, yo no voy a aguantar dos días. Ni dos horas. Ni un minuto. Yo se lo dejo a usted un mes atrás. Que si me queda debiendo este mes, se me va a ir de mi casa sin excusa. Pero, yo no se lo voy a pagar, déme dos días ya, por favor. Yo no aguanto dos días. Eso es lo único que yo le pido. Son tres meses que ustedes tienen lo mismo. Que dos días, que un mes, que una semana. Me tienes alto ya. Señor Ramón, usted me va a sacar de la casa. Así mismo, usted mismo lo dijo. Mire, por favor. Por favor, disculpen. No tenemos el dinero. Denos una oportunidad más. Mire, ustedes se me dan en esta casa sabiendo que era alquilada. Yo como de esto. Si ustedes no me pagan, yo no como. Se me van, yo se lo voy a alquilar a otra persona. Denos una sola oportunidad. Yo le doy más oportunidad. Si me tienen alto, se me van. Si no, voy a llamar a la policía. Recuerda tuyo que nos vamos. Amor, pero ¿cómo nos vamos a decir? ¿Cómo es? Son tres meses sin pagar y está que se den. Tú no querías televisión para que la gente te vea. Bueno, ahora vamos a vivir dentro de la televisión. Vamos a recoger. Amor, pero debemos de buscar otra persona. Recoger, vámonos. Por favor.